Música Señores, saludos, buena tarde, bienvenido a EN Merida. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es el lunes, lunes 16 de enero año 2023. Aquí estamos como cada día en compañía de Edmundo Ledesma y Guerra. Todo bien, ¿no, Freddy? Muy bien. Bien. ¿Qué tal el fin de semana? La pasé bien, la pasé bien. Y además que el ambiente está tan fresco. Bueno, pero un frito bueno esta madrugada. Sí, sí, uno duerme bien y también cuando sale a la calle se siente cómodo. Sí, sí, sí. A mí me gusta ese ritmo de temperatura. Así es, ayer yo estuve en el Tomoyor compartiendo. Mi tía Amparo, la más joven de las hermanas de mi padre, estaba de cumpleaños. Y la pasamos bien en familia. Qué bueno. He estado viendo los reportes de meteorología. Dan cuenta de que ese frente frío que llega del norte se va a mantener un par de días. La temperatura por allá arriba han bajado por la alta montaña, bajo cero otra vez. Debería de ser un par de meses, don Freddy. Sí, sí, sí. Incluso aquí en la ciudad de Santo Domingo ha estado bien frío. Anoche me tocó hablar con una persona que estaba en el play. Me dijo que está soplando una brisa friísima. Sí, sí. O sea, qué bueno que la temperatura bajan así, porque esos son buenos indicios. Porque nosotros aquí en el país tenemos siempre permanentemente calor. Calor demoledor. Y que son dos estaciones aquí nada más. Demoledor, sí. Calor, calor. No, verano e infierno. Sí, sí, sí. Pero nada. Bueno, mire, don Freddy, por ejemplo, así como teníamos tiempo, entiendo yo, que no sentíamos un invierno así tan frío, también este verano que pasó. Fue duro. Fue duro. Sí, sí, sí. ¿Eh? Subió mucho la temperatura. Fue como de extremo a extremo que se fue. Sí, sí, ciertamente. Pero nada, bienvenido al frío y ojalá que se entienda por varios días. Y que si llueve que sea en lluvia benigna. Bueno, sobre el informe de la Dirección General de Epidemiología hay mala noticia. Buena sobre el coronavirus porque han bajado los casos de contagios y se mantiene la ocupación hospitalaria muy baja, casi nula. La positividad diaria está también bajando considerablemente y eso es bueno. La que no es buena es que aparecieron otros dos casos nuevos de cólera. Esta vez fue en Bánica. Otros dos nacionales haitianos. Y ya sube a 19 el número de contagios de cólera, pero no hemos tenido ninguna muerte. El ministro de Salud Pública cuando da la información dice que se mantiene una zona de vigilancia en Bánica porque esos dos últimos en Bánica tienen otro antecedente. Hubo un primero, ahora son tres en Bánica y cuatro en Higüey. En Higüey. Hay un foco de contagios. Y aquí en la sursa usted sabe que aparecieron varios, varios más. O sea que tenemos 19 casos, hay que ponerle atención a eso. ¿Y el de Higüey es haitiano, don Freddy? ¿Es haitiano también? De esos 19 casos, la mitad son haitianos. Mire, déjeme decirle una cosa. Lo primero voy a decir que con el cólera, digo perdón, con el coronavirus, tal y como usted y yo habíamos convenido cuando estuvimos hablando de este tema en diciembre, habíamos convenido de que en Endeno se iba a empezar a sentir una merma porque baja la cantidad de aglomeración de gente. Usted sabe que en diciembre es un lío. Y como ya la cosa empieza ya a flexibilizarse en el tema de que ya la gente se está quedando en tu casa, no ten fiesta. Entonces yo estoy confiado en que dentro de poco prácticamente no estaremos hablando de coronavirus. Ahora con el cólera hay que preocuparse. Sí, hay que preocuparse y sobre todo ponerle atención donde quiera que aparezca un caso, hacer un cinturón de seguridad sanitaria a los fines de fumigar el área, darle seguimiento a los familiares o la gente cercano a donde se desenvuelve la persona infectada, porque eso hay que controlarlo. Pero la mejor forma de controlar el cólera, según el ministro de Salud Pública, es protegiendo el agua. El caudal de agua para tomar, el agua que se usa para los oficios de la casa, eso hay que protegerlo al máximo. Lo de las ursas se han detenido justamente por eso, porque ellos vedaron el agua del río y de un pozo que tenían, le pusieron tinaco con agua potable y la gente se está surtiendo de ahí y esa es una garantía. Pero el viernes, don Freddy, porque las ursas son como malcriados, el viernes el periódico El Caribe presentó una foto en la cual se veían como cinco gente viéndose en el río. Sí, sí, porque imagínese, esa es una población, ese es su hábitat. Son temerarios, don Freddy. Sí, sí, son temerarios. Bueno, pues lo importante es que Salud Pública esté haciendo lo que usted explicó en el sentido de que donde quiera que surja una persona contagiada de cólera, inmediatamente se haga un cordón sanitario para evitar que se propague. Me preocupa, don Freddy, que aparezca en Higüey. Sí. Porque cuando es cercano a la frontera, como que se entiende, pero ya en Higüey. Sí, pero el primer caso de Higüey, que fue una señora, es una señora que vino de la frontera justamente de Gismaní, llegó directo a Higüey. Sí, pero en ese trayecto va contagiendo. En una guagua, imagínese, lleno de gente. Va contagiendo gente. Sí, sí. Es decir que hay que ponerle atención para evitar que se desborde la situación, porque la verdad es que el cólera es altamente letal y además su tratamiento es bastante caro. Así es. Mire, mundo amable del televidente, he estado leyendo, viendo lo que está ocurriendo en Madrid, España, con el inicio de la 43 versión de la Feria de Turismo Internacional de España, FITUR, donde República Dominicana participa como socio, nueva vez, y con una presencia destacada, donde decía uno de los reportes que hace el compañero Daniel Cántara, Luisín Mejía, Ocar Medina, de hoy mismo la Super 7, está casi el equipo completo allá. Así es, así es. Entonces, hacía el reporte de que hay una gran presencia, ellos decían una extraordinaria presencia de dominicanos de los diferentes sectores de la sociedad. Dice que hay una presencia bancaria notable, matizada por el Banco de Reserva, el Banco Popular, el Banco VHD, pero también del ministro de Turismo y del propio gobierno hay varios ministros de la República Raquel Peña, la vicepresidenta de la República Raquel Peña, David Collado, que es el ministro de Turismo, con todo su equipo, y otras instituciones que tienen que ver con la presencia del país en ese evento tan importante. De los medios de comunicación están representando 20 medios, están presentes allí y cada uno lleva más de una persona. Un equipo. Un equipo completo. O sea que, qué bueno que se interese los medios de comunicación y toda la sociedad en acompañar al equipo oficial en este tipo de evento que ha colocado el turismo dominicano en la primera línea de eficiencia y de recuperación post-pandemia. La República Dominicana es un referente y allí lleva una gran oferta de cosas nuevas como son el caso de Punta Bergantín en Puerto Plata, el caso de Miche, un polo turístico de extraordinaria belleza, y el caso de Pedernales. Qué bueno saber que vamos a tener información importante que van a salir de este evento. Son tres polos turísticos incipientes, con muchísimo potencial, que es importantísimo que se aproveche la ocasión para promoverlo. Porque la verdad es que, por ejemplo, lo que pasaría en la zona suroeste del país, de manera muy particular, el sur profundo, Pedernales, Arabón, Barahona, Monte Cristi, Independencia, etc., etc., está ya determinado y hay estudios suficientes que indican que un desarrollo turístico bien concebido, pues cambiaría el rostro de esas provincias históricamente las más pobres de la República Dominicana. Con proyectos que superen los 600 millones de dólares, prácticamente desaparece en un 100% o casi en un 100% el desempleo de esas provincias de Pedernales, de Barahona, Independencia, de Arabón, etc., etc. Entonces, ¿de qué hablamos? Bueno, que inmediatamente todo el mundo está trabajando el 100% de la masa laboral, de esas provincias que esté trabajando, eso inmediatamente se convierte en prosperidad para la zona, que es lo que queremos. Entonces, creo que hace muy bien y también lo hable, ver que el sector empresarial, que el sector financiero, que el gobierno, que los medios de comunicación, han entendido la importancia de este evento para la promoción de nuestro principal sector, el más importante, el que, digamos, más desarrollo provoca y promueve en la República Dominicana, no solamente por las divisas, por el nivel de empleo, por las inversiones, sino también por el nivel de encadenamiento que tiene con los otros subsectores. Por ejemplo, la agropecuaria se beneficia de una manera impresionante del turismo, la artesanía, el sector de servicios, diversos servicios, en fin, el comercio, en fin, la construcción. Tiene un nivel de encadenamiento impresionante. Eso quiere decir que hay que saber aprovechar y que bueno que prácticamente el país ha entendido la necesidad de aprovechar este tipo de eventos y así está pasando porque hay una verdadera representación del país en los diferentes sectores que inciden en el ámbito económico y político. Sí, para nosotros es muy importante, como país de un importante destino turístico, República Dominicana, esta feria de España, porque los principales inversionistas en el área del turismo aquí en República Dominicana son españoles. Y una muestra de ello es una nota que vi del Banco de Reserva, donde dice que va a formalizar el financiamiento de 2.200 nuevas habitaciones ahora a partir del evento de FITUR 43. Bueno, ojalá que esas 2.200 habitaciones sean específicamente en esos tres polos que están promoviendo. Te hablo de Miche, de El Cartín en Puerto Plata y de Pedernales, que son, reitero, tres proyectos con un potencial impresionante. Así es. Por todas las facilidades, todas las bellezas naturales que existen en la República Dominicana, las playas, el ambiente y especialmente, como dicen por ahí, nuestro principal valor agregado, que es la gente. Sí, ¿no? Eso siempre se hace notar, que el gran potencial de República Dominicana, además de la belleza de su naturaleza, es el buen desempeño, lo amigable que es el dominicano para con el extranjero. Amigable, alegre, simpático. Sí, 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 sí. Entonces es unido a ese clima tropical, que por ejemplo para nosotros, ahora es un frío del diablo, pero para ellos, para ellos es un calorazo. Sí, sí, sí. Y entonces también nuestras playas, nuestra diversidad climática. Somos un país que definitivamente tenemos, digamos como dicen por ahí, Dios nos regaló una belleza natural, una condición natural que debemos de saber explotar adecuadamente. Uno de los eventos, de los eventos, no, de los spots publicitarios del Ministerio del Turismo, dice, tenemos 350 kilómetros de playas para disfrutar. Así es. Entonces, eso es una palabra mayor. Yo no he ido a todas las playas de las diferentes regiones. Ahora, yo sí sé que cuando fui a Pedernales, a Vía de la Sagra, yo quedé impresionado. Sí, Bahía de la Sagra es impresionante. Sin embargo, mire una cosa, mundo, yo que me la conozco casi toda, si no toda, casi toda, y la he visto desde el aire, porque participé en la filmación de un documental y hubo de recorrer todo el país por el aire. La he recorrido en vehículos, cuando llegan los vehículos, y la he caminado a pie en la playa que he estado. Pero, además, yo soy del norte. Y yo le confieso que, para mí, Bahía de las Islas no es la playa más bonita que tiene el país. Yo pienso que la más bonita, o una de las más bonitas, si no la más bonita, es Playa Emeralda de Miche, porque yo la conozco desde que era virgen, salvaje. No, pero yo tengo que ver eso. No, 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 eso es... Tengo que conocerla. Eso es... Porque es más bello que Bahía de las Águilas. Y, además... Mire, en Playa Emeralda usted puede caminar más de 200 metros dentro del mar, caminando a pie, dentro del mar. Y es un agua mansa. El oleaje no llega duro. Pero usted tiene ese conjunto de playas de Samaná, desde la terrena, pasando por Ballena, hasta la punta de Portillo. Eso es extraordinario. Pero hay que decirle usted y quitarse sombrero a Punta Rusia en Puerto Plata. Vaya a conocer ese mundo, si usted no lo conoce, para que usted vea lo que es una playa. Tengo que ir, entonces, porque le confieso que no lo conozco. Sí, sí, sí. Y si nosotros aquí en eso, yo me da escalofrido cuando yo llego a esa playa y me impresionan tanto. Sobre todo la playa de la Costa Norte, que son las que yo más he disfrutado, porque yo nací allí. Y, don Freddy, cuando usted llega a una playa así, tan bella y tan cómoda, porque, por ejemplo, mirá lo que me llamó la atención, que me maravilló, de Vaya de las Águilas, esa arena así, sin una piedrecita. Sí, sí, sí. Sin piedrecita. Y usted ve esa, está en el agua y ve esa agua así. El potencial de Pedernales es inagotable. Yo me quedé con la boca abierta cuando el presidente comenzó a detallar la bondad de Pro Pedernales. Mira, don Freddy, y cuando usted va a una playa de esas, en verano, usted llega a una playa de esas en agosto, septiembre, julio, julio, por ahí, y usted se encuentra con una belleza así. ¿Eh? Sí. Y, además, Pedernales tiene el potencial de que tiene ahí mismo un microclima que allá arriba en Aceitial, llegando a Pelempito, y usted puede ver todo el mar allá abajo. Sí, sí, sí. Pero en ese trayecto usted, en 15 minutos, está de la loma a la playa. Y del calor a frío. Y del calor a frío. Pero, además, yo no sé si usted conoce ahí mismo en Pedernales a Bocanyé. Yo fui, pero los nombres se me van. Sí, Bocanyé es la que está más cerca del pueblo. Es una extraordinaria playa. Me llevaron, yo fui a varios sitios, los nombres se me van. Yo fui a Bahía Playa, de ahí, de varios lugares de... Posiblemente fui, pero no me dijeron, se llama así. Si no, pues, sencillamente fui y visité. No, Pedernales... Los barricos sabrosos también. Sí, y barato. Sabroso, barato, y además con un caudal inagotable de pesca. Sí, sí. La verdad es que es una cosa tremenda. Bueno, ¿cómo estamos del tiempo? A ver si podemos ir. Ah, bueno, tenemos que detenernos para ver los comerciales. Pero ya de regreso le cuento el tema siguiente, que es muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!